En presencia de Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo, del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, así como del presidente estatal Ricardo Crespo Arroyo, se llevó a cabo la toma de protesta de Laura Elena Sánchez Godoy, como secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial. Ahí Camacho Quirós señaló que Sánchez Ruiz está comprometida con las mujeres para ser causa transformadora del PRI y ejercer el mandato con responsabilidad para hacer de México un país de igualdades, libertades, con justicia, seguridad y paz. La secretaria del Movimiento Territorial afirmó que el PRIismo hidalguense es aliado de los adultos mayores, jóvenes, trabajadores y campesinos. Asimismo, destacó que este trabajo tiene que continuar para poder llegar a todos los rincones de Hidalgo y del país.